Juan, go. Muy bien, Isabel. Diez. 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 ¡Gracias! 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 Ok, se va bien. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. One more. Kick high and va-de-va. Let's go. Let's go, Guerrero. Good. Good. Let's go. Let's go. Let's go. Good. 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 Good job. Good job. 60 kilos. Let's go. Come on, Guerrero. Good job. Good. Good job. Good job. Good job. Pusa en la mano, respalda en área, pusa en la mano, relaxa el brazo, y sale en la mano. Let's go, guerrero. En la mano, come on, one, c'est bien. Muy bien. Esa dinámica, go, c'est bien, guerrero. La mano, Isa. Andá va, va, là. Se derangéte-me, se suscite-me, là. Mele, ¿eh? Juste mele. Se derangéte-me, dans les anormones, así tú traves que la mele. Let's go. Come on, guerrero. Huit minutos. Come on, Isa. Let's go, guerrero. Nice, good. Good job. Come on. Bravo, Isa. Good. Good job, I think. Let's go. No, pero me doyé la tarea. ¿Te doy la tarea? A ver, to la tarea de la izquierda. Let's go, Isa. Muy bien. Muy bien. Wow. Solid. Bien. Muy bien. Vamos. Come on, champion. Come on. Good job. Good job. Vamos. Good job.